Hola a todos y bienvenidos a Sword of the Stars de Pit. Este es un juego de supervivencia y de rol en el que podremos controlar a un ingeniero, a un marine o a un scout. Cada uno de ellos tiene una serie de habilidades y estadísticas diferentes, así como los objetos con los que empiezas la partida, así que tendrás que elegir más o menos el que más te guste. Ahora mismo, como esto es una demo, solo puedes coger el ingeniero, así que vamos a echarle un vistazo a lo que vamos a poder hacer con él. Lo primero que salta a la vista es que los gráficos son bastante simples, no vamos a encontrar nada del otro mundo, la verdad. Pero bueno, para este tipo de juegos tampoco se puede pedir mucho, aunque las piedras podrían mejorar un poquito y tal. Pero esto va a arreglarse con la variedad de mapas que hay. Vamos a encontrar unos mapas como estos, que son una cueva, luego pasamos a diferentes, como si fueran bases científicas o naves espaciales, cosas así. Así que bueno, esto ya lo veréis al ir subiendo y bajando escaleras. Cada vez que subéis y bajáis una escalera, aumentará la dificultad o disminuirá dependiendo del piso en el que vayáis. Este estilo de juegos ya son bastante conocidos, no es nada nuevo, pero es algo que hay mucha gente que no sabe de él. Entonces, por eso lo explico, si bajáis escaleras, pensad, os vais a encontrar enemigos más complicados. Por eso lo que se recomienda es que te recorras primero toda la planta en la que estás, obtengas todos los objetos, todas las mejoras, toda la carne, todo lo que obtengas, mejor. ¿Por qué? Porque esto es un juego en el que tendrás que sobrevivir. Es decir, tienes hambre, vas perdiendo energía, los venenos son malísimos, es decir, te puedes envenenar y te vas a morir por culpa de ellos. Entonces, hay gente que lo que hace es ir directamente y claro, en cuanto baja tres pisos, se encuentra con que lo matan de dos golpes. Y yo lo que hago es recorrerme todo el mapa, todo, e intentar cogerlo absolutamente todo, 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 todo. Pero, ¿esto qué pasa? Pues que a veces, haciendo esto, te vas a encontrar con trampas, te vas a encontrar con enemigos y lo que pasa es que te mueres antes de poder bajar hasta el nivel 4, por ejemplo, como me ha pasado a mí muchas veces. ¿Y esto a qué me lleva? Pues me lleva a que es un juego que me ha recordado mucho a Faster Than Light, FPL, que hice un vídeo también. ¿Y qué pasaba en ese? Pues lo que pasa es que vas bien, vas genial, vas de puta madre, como queráis decir, como lo queráis decir. Y resulta que cuando llegas a un punto, que vas bien, vas genial, te sientes bien contigo mismo, piensas, esta partida la estoy haciendo muy bien, voy a llegar mínimo hasta el piso 20, lo que haya al máximo. ¿Qué pasa? Pues que llegas al piso 3, pisas una trampa, te quedas ciego y te matan, como me va a pasar a mí en la partida que estáis viendo ahora. Entonces, ¿qué pasa esto? Pues me ha recordado muy bien a esta, el Faster Than Light. ¿Por qué? Porque vas bien, vas bien y de repente te mueres como nada. Eso, hay mucha gente a la que no le gusta. A mí en cierto punto me gusta porque lo que hace es que quieras jugar más. Piensas tú, me cago en la, por poco me he quedado con lo bien que iba, en la siguiente no me matan por mis cojones que no me matan. Entonces esto hace que la rejugabilidad sea enorme y sumado a que los mapas no se hacen anteriormente a que juegues, sino que a medida que vas jugando se van creando los mapas y siempre son diferentes, pues ayuda bastante. Pero una cosa mala del juego, y que a mí me ha traído de los nervios, es el sistema que tienen para apuntar con las armas sin utilizar el ratón. Es decir, tú te mueves con WASB. Para apuntar con las armas necesitas utilizar las flechas, y veréis como se mueve un cuadradito sobre los cuadraditos del suelo. Y luego aparte puedes utilizar el ratón para otras cosas. ¿A qué conlleva esto? Pues que vas a estar con la mano derecha bailando entre las teclas de movimiento, entre las flechitas, y entre el ratón. Eso a mí no me gusta nada. A mí me gusta una vez que estoy situado, ponerme a jugar así y no moverme. Esto ya depende de cada uno, pero bueno, a mí es algo que no me gusta y por mí lo que me diría ya que veo una tontería que tienes que apuntar con las flechas. No le veo mucho sentido, pero bueno. Ya que estamos hablando del movimiento, podréis ver que esto parece en tiempo real, pero es una mezcla entre acción en tiempo real y por turnos. Ya que, una vez que nos movemos nosotros, los enemigos de todo el mapa se mueven. Una vez que atacamos, los enemigos de todo el mapa o se mueven o atacan, como si fuera un turno. Es decir, si nosotros no nos movemos, ellos no se mueven. Si nosotros no atacamos, ellos no atacan. Entonces es algo que tienes que pensarte mucho. ¿Hacia dónde me muevo? ¿Hacia dónde voy? Porque si te estás moviendo hacia la izquierda, pueden que ellos estén viniendo a por ti, pero si te mueves para el otro lado, te van a perseguir sin llegar a alcanzarte. Eso sí, luego hay otros que se te alcanzan por cojones, porque lo que pasa es que tú te mueves uno y ellos se mueven dos. Esto estamos viendo una trampa. Aquí vamos a ver un poquito ahora de lo que conlleva desactivar trampas. Veis que ha aparecido una barrita, que aparece también cuando encontramos cosas por el suelo. Y eso marca los turnos. Es decir, veis que la marita se mueve, se para, se vuelve a mover, se vuelve a parar. Esos son varios turnos. En esos turnos todos los enemigos de alrededor se están moviendo. Y cada una de estas cosas tiene un porcentaje de éxito. Es decir, puedes encontrar muchas cosas o puedes no encontrar nada. Y las trampas, si decides desactivarlas, ese porcentaje va a variar dependiendo de las habilidades que tengas de utilizar cosas. Como todos los juegos de rol, vamos. Pero una vez que las desactivas, te arriesgas muchísimo a que te exploten las manos. Y si te explotan las manos, uno, no las vas a poder utilizar tú luego. Y dos, te va a dar de lleno una cosa horrible en este juego. Ya que, como sea, yo os digo, de veneno. Y os dure un par de turnos, estáis prácticamente muertos. Sobre todo al principio si no tienes, yo que sé, antiveneno o algo para curarte. Y es malísimo. Que conste, no es malísimo en el juego. El juego está genial porque ayuda eso, a sentirte en peligro todo el rato. Ese espíritu de supervivencia. Pero tú como jugador te vas a sentir fatal cuando fallas con un 75-80%. Pero bueno, tú has decidido correr ese riesgo. Así que hay gente que irá muy a lo seguro. Y si no tiene más del 90% no hará nada. ¿A qué te arriesgas? Pues que luego no tengas una trampa que utilizar. Y como te encuentres con muchos enemigos, no tengas nada a los que darles. A no ser por tus puños, claro está. Ya que estos van a ser una de las principales armas que vas a usar. Sobre todo en los primeros niveles. Cuando los enemigos no es que hagan mucho daño. Y tampoco es que tarden mucho en morirse. Luego más adelante sí que vas a necesitar otro tipo de armas. Como puede ser el cuchillo que estáis viendo aquí. Como puede ser las pistolas, el rifle, la escopeta. Todo esto va a necesitar munición. Una munición que es bastante difícil de encontrar. Así que si la encontráis, cogedla. No paséis de largo. Aquí visteis un ejemplo de lo que ha pasado. He intentado desactivar la bomba y me ha explotado en la cara. Cosa que suele pasar. Entonces, ¿qué vamos a poder también hacer en el juego? Cocinar. ¿Por qué? Porque vas a necesitar comida. Vas a encontrar comida por ahí, por supuesto. Tirada por el suelo. Cuando matas a un enemigo también te la puede dar. Todo esto también tiene, de lo que llevamos hablando todo el vídeo, un riesgo. ¿De qué tiene riesgo? Porque es de que esté envenenada. De que esté en mal estado. Y esto te va a afectar. Unas hacen que tengas más hambre. Incluso, después de comerlas. Y otras hacen que lo que hagas es que te baja la vida. Unas otras te envenenan también. Hacen que te vaya bajando la vida poco a poco hasta que te mueras directamente. Y es algo que... Vamos, es que este juego está lleno de peligros por todas partes. Cruzas una esquina y alguien, algo que te quiera matar, aunque sea una florecilla. La coges y ya te mata. Luego, el inventario. Pues va a tener algo de llevarlo bien. De ordenarlo un poco. A mí me encanta ordenar inventarios. Por mí me pasaría todo el día ordenándolos. ¿Para qué? Pues para que te cojan más cosas. Ya que si lo tienes todo desordenado, con huecos vacíos entre cosas. Pues vas a llevar menos. Entonces, al tenerlo así. Te aseguras primero de encontrarlo todo directamente. Y no andas buscando 5 minutos en el inventario. Y segundo. Pues que puedes ordenar tus cosas mejor. Por estilo Tetris. Vamos, intentar que todo el espacio tenga una utilidad. Aquí ya veremos el segundo nivel. En el que veis varias puertas. Estas puertas ahora mismo están cerradas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que utilizar el lockpicking. ¿Qué es el lockpicking? Pues ya sabéis. Lo digo en inglés porque no me sé la palabra en español. Pero lo que hacéis es abrir la puerta. Si tienes la habilidad muy baja, no va a funcionar. Entonces, tienes que utilizar una serie de llaves, una serie de objetos. Que te hacen que te suba el porcentaje. Esta puerta en concreto tenía una trampa. Como muchas que las tienen. Las trampas no se desactivan una vez que las utilizas. Como me va a pasar a mí, yo pensaba que sí. Pero resulta que no. Entonces, una vez que se te pasa el efecto, vuelves a pasar por el lazo puerta. Y te vuelve a afectar. Algo horrible. Si ya es horrible que te pase esto y te quedes a oscuras sin ver de dónde te viene el enemigo. Imagínate que te vuelva a pasar acto seguido. Cuando ya te han envenenado, te han estuneado, te han cegado, te han hecho de todo. Tu armadura se va dañando cada vez que recibes daño. Puedes arreglarla, eso sí. ¿Y dónde la vas a encontrar? Pues tirada por el suelo, como en todos los sitios. O a medida que vayas reciclando cosas, te vas podiendo encontrar armadura. Y ya tendrás que ver las estadísticas, cuál te va mejor o cuál te va peor. Entonces, para ir resumiendo, después de todo esto, ¿cuál es el objetivo del juego? Uno, principal y sencillo, sobrevivir. ¿Dónde acaba el juego? Pues depende ya de cada uno. Supongo que cuando llegues al nivel más bajo, más bajo de todo, se te acabará para ti. Pero yo lo veo extremadamente complicado. Teniendo en cuenta también que hay cuatro niveles de dificultad. Este es el medio, como podéis haber visto en el principio. Esto en difícil, o en el máximo máximo que hay, no me lo quiero ni imaginar. Ya que para mí estos juegos son increíblemente difíciles. No sé cómo hago, que se me dan mal, prácticamente todos. Pero bueno, veis que tienes que andar con mucho cuidado. Consejos que os puedo dar si os vais a dedicar a jugar este juego. Las trampas, no seáis como yo. Riesgos los mínimos. No intentéis cogerlo todo. Y simplemente ir viendo lo que os va a hacer falta. O lo que vais a necesitar en el futuro más cercano. Ya que tampoco sirve de mucho que llenéis el inventario de porquerías o de cosas que no vais a acabar utilizando. Por ejemplo, comida que ya os dice que seguramente esté en mal estado. Pues yo me desharía de ella, a no ser que la fuera a cocinar. Y esto en los primeros niveles se va a ver muy poquito. Una vez que os encontréis a oscuras. Yo lo que haría sería utilizar una de estas cosas que vais a ver en un ratito. Y lo que hace es que te marca dónde están los enemigos. Y una vez que te marcan dónde están los enemigos, pues lo que puedes hacer es ponerte a atacar nada más en frente tuya. Es decir, atacas con el cuchillo, por ejemplo. Y no es como yo de ponerte a moverte de un lado al otro porque es una tontería. Yo ahora mismo aquí solo me podrían venir por el frente. Y atacando, justo delante mía, lo que haría sería pues matarlos a ellos. Ellos a mí no me habrían hecho tanto daño, no me habrían envenenado ni nada así. Luego, lo que ya llevo repitiendo todo el vídeo, cuidado con las trampas, es lo peor. Yo lo veo lo más peligroso. Los enemigos, quieras que no, puedes conllevarlos, aunque sean más difíciles unos que otros. Pero puedes matarlos más o menos. Si los ves, claro. Porque cuando te quedas a oscuras, olvídate. Y eso hay algo que tener muy en cuenta en tu espalda. Ya que en este juego no lo ves todo alrededor tuya, sino que veis una zona, un cono, que se refleja a tu espalda. Esa es una zona oscura. Si te viene un enemigo por ahí, no lo vas a ver. Entonces, igual te está pegando alguien y tú dices, ¿estoy envenenado o qué pasa aquí? Resulta que no, no estás envenenado, sino que hay un tío de detrás tuya que te está pegando. Y con darte la vuelta ya te puedes librar de él. Una vez visto todo esto, ya os habréis dado cuenta que a medida que vamos matando monstruos, enemigos, vamos ganando experiencia. Esta experiencia se va acumulando en la barrita amarilla que vemos debajo. Y a medida que vayamos subiendo niveles, vamos a ganar una serie de puntos. Estos puntos los puedes poner donde tú quieras. Y así te gusta más un combate con armas, o con la pistola, con la escopeta, con el rifle, con lo que quieras. Pues puedes dedicarte a poner puntos en ellas. Es decir, si pones puntos en la pistola, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener más porcentaje de darle al enemigo, de hacer más daño. Por ejemplo, cuando tengas que poner la munición dentro, las balas, que en vez de llevarte tres turnos, pues que te lleve dos. Y aquí vamos a ver todo esto. Hay mogollón. También, si prefieres, yo que sé, desbloquear puertas más fácil, que tengas más porcentaje, pues lo pones en el lockpicking. Si prefieres, yo que sé, cuando hay trampas, o cuando hay cosas mecánicas, que prefieres tenerlas para ti, pues también lo pones ahí. Eso mismo en las pistolas, en los cuchillos, en las espadas, como si quieres que te curarte mejor. Todo esto luego tienes que verlo muchísimo. Esto es un juego que requiere mucha repetición. Petición de morirte una vez, ver en qué fallaste, y volver a empezar a jugar y decir, pues vale, ahora no voy a fallar en esto. No voy a poner puntos, yo que sé, pues en las puertas, ya que al principio se abren bastante fáciles todas. Sino que me voy a dedicar más a ponerlo en la vida, para tener más aguante, más vida y que me maten, que sea más complicado que me maten. O ponerlo en las armas, para decir, pues voy a ir con más tranquilidad, me voy a dedicar a matar a todos los tíos que pueda. Conseguir experiencias, subir niveles, conseguir cosas, ir poco a poco. Si prefieres ir más a lo bruto, eso ya depende de ti, ya depende de cada uno y de su estilo de juego. Pero bueno, espero que lo juguéis, que lo probéis, merece mucho la pena, es un juego bastante divertido. Sobre todo para cuando te aburres, está genial, ya que te puedes tirar muchísimo tiempo. Si lo probáis, decidme qué os ha parecido y todo eso, así que nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.